¡Sí! La primera noche que te vi Yo sabía que eras para amar a mí Amas otros besos preverí Porque siempre estás en mí Mujer divina Cómo fascinas Y me dominas El corazón Es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo me pido a ti Mujer divina Tú eres para mí Y por siempre soy de ti Como es Mulata Mi pierna Mi cielo Te quiero Te adoro Divina Junta Que yo voy a hacer una estatua Y en el parque central Para que pueda la vida De pasar por allí De ir a viajar Y prena Mi cielo Te quiero Te adoro, mi reina mujer Pero si tú conmigo Te llegas a portar mal Que no voy a soltar Un escuadrón de palomas Para que pueda volar Mi venta Mi cielo Te quiero Te adoro, mi reina mujer Con las patitas Dice Eso A ver en el campo A ver en el campo